¡Hola gente! ¡Adiós nuevamente aquí al canal! Hace unas cuantas horas ya se estrenó el nuevo episodio número 6 de la serie de las sofás por HBO y HBO Max. Este está lleno de muchísimas referencias adicionales y cambios con lo referente a lo que vimos en la historia del primer videojuego. Es por ello que en esta ocasión te presentamos nuestra review del episodio número 6. Cabe resaltar que este episodio abarca desde el momento en el que el dúo se encuentra caminando buscando a Tommy hasta el momento en el que Joel cae del caballo inconsciente por el daño que ha recibido. Asimismo este episodio es tal vez el único que tenga muchas referencias a la segunda entrega de The Last of Us por lo que es inevitable tener que mencionarlas pero solamente diré lo más resaltante. No entraré en muchos detalles para evitar posibles spoilers entre comillas. Así que sin más, ¡empecemos! El nuevo episodio ocurre 3 meses después de la trágica muerte de Henry Sam, además de que estalla en la estación de invierno. Mientras que en el videojuego todo esto transcurre en la estación de otoño. Tenemos un pequeño vistazo a dos personajes completamente nuevos, originales de la serie nunca vistos en el videojuego, aunque igual tampoco es que tengan mucha importancia. Lo interesante es que se presenta a uno de ellos con un narco y justamente cazando animales. Esto haría una referencia más adelante a Ellie ya que justamente cuando se van de la cabaña el dúo Joel y Ellie, Ellie decide llevarse a un conejo que justamente es de color blanco. Esto por supuesto haciendo referencia a que Ellie en una parte del videojuego tiene que cazar animales y justamente se nos muestra como es que caza en el momento exacto a un conejo blanco en el invierno. Para poder saber con exactitud el destino al que debe dirigirse, Joel utiliza una estrategia la cual se basa en hacer que dos personas marquen en el mapa un lugar en específico, pero sin que estos vean en qué lugar está marcando cada persona. De esta manera se censura si es que uno está mintiendo o los dos dicen la verdad. Esto por supuesto es una referencia a la misma estrategia que utiliza en el videojuego, solo que en el videojuego lo hacen de una manera mucho más violenta. La escena en la fogata entre Ellie y Joel podría ser un guiño o una referencia directa a uno de los diseños, uno de los momentos que no se incluyó en el primer videojuego y que podemos ver en el apartado de adicionales, tanto en el primer videojuego como también en el remake. Esta sería la primera vez en su vida que Ellie ve una aurora boreal, recordando sus gustos por los temas espaciales, mientras que en el videojuego esto nunca sucede, nunca nos enteramos si en algún momento de su vida llegó a ver una de estas. En esta escena de la fogata es que Ellie bebe por primera vez alcohol, además que es junto con Joel, en cambio en el videojuego la primera vez que ella ingiere alcohol es en el DLC del primer videojuego. En esta misma escena de la fogata hay una conversación muy interesante entre ambos, ya que Ellie le pregunta a Joel que piensa hacer luego de que termine con esta misión, a lo que Joel responde que le encantaría vivir lo que resta de su vida en una granja y criando ovejas. Esto por supuesto es una tremenda referencia a la segunda entrega de The Last of Us en la serie de videojuegos, ya que este mismo diálogo lo dice otra personaje, además que el transcurso de la granja forma parte del juego, no obstante no entraré en muchos más detalles para evitar posibles spoilers. En esta historia, así como Ellie sí se enteró de la mordida que tuvo Sam antes de que este se transformara al día siguiente, aquí también se entera Joel de que Ellie sabía sobre esta mordida y que intentó salvarlo al untarle un poco de su sangre. Por supuesto que esta conversación nunca ocurre en el videojuego. Al día siguiente, Ellie le recuerda a Joel que todavía malbucea cuando este duerme, esto como recordatorio a algo que le dijo inicialmente en esta historia, como también a un diálogo que tienen en el videojuego sobre cuando Joel duerme y también malbucea. Cuando el dúo se encuentra en camino hacia su destino, podemos ver como Ellie está intentando aprender a silbar. Esto es un pequeño guiño a lo que también intenta hacer en varias oportunidades en el videojuego, solo que en la serie lo hace en estos momentos cuando se encuentran buscando a Tommy. En cambio en el videojuego, la primera vez que Ellie intenta silbar o aprender, lo hace en Pittsburgh. En la serie, toda la exploración, momentos y también encuentros en la represa eléctrica y lo que conlleva también con los de Jackson fue omitido. De hecho, el dúo solamente ve la represa de lejos y Joel directamente le dice a Ellie que no sabe nada sobre ello. En cambio en el videojuego, Joel ahonda un poco en el tema y después de un rato recién le dice que no sabe mucho más del tema. El primer encuentro con los de Jackson, el encuentro de los hermanos Miller, Joel conociendo a Maria, incluso al perro, todo es absolutamente diferente a como vimos en el videojuego. Si en lo que en la serie, cuando el dúo se encuentra caminando, son interceptados por varios tipos de Jackson en caballo, además de que estos tienen el rostro tapado. En el videojuego, luego de pasar por la represa e intentar entrar a la planta eléctrica, es ahí donde los de Jackson interceptan al dúo. En la serie, los de Jackson utilizan un perro que es capaz de detectar si una persona está infectada solamente con olerla y si lo estás, inmediatamente te va a atacar. Si este perro te parece conocido, es porque es el mismo que vimos en el primer videojuego. De hecho, tenemos una interacción adicional que puedes tener con él una vez que encontramos a Tommy y nos adentramos en la planta. Un dato curioso es que el perro que utilizó Naury 2 para las capturas de movimiento de este perrito Buckley en el primer videojuego, es el mismo perro que aparece en la serie actualmente. En la serie, el encuentro de los hermanos Miller es mucho más sentimental, se nota como Joel realmente extrañaba muchísimo a su hermano menor, además que este encuentro se da en el condado de Jackson, dentro mismo. En cambio, en el videojuego, el encuentro no se da en el condado de Jackson, ni siquiera ingresamos a esa parte, solamente se da en la entrada de la planta, además que el encuentro es mucho más tranquilo que como vimos en la serie. En esta historia, el condado de Jackson es dirigido por todo un consejo, del cual María es parte, mientras que en el videojuego, María es la líder de este lugar. Y hablando de María, es completamente obvio las diferencias físicas que ésta tiene con la del videojuego. Hay un momento en que el cuarteto se encuentra en un restaurante y Joel y Ellie están comiendo. Ellie específicamente está que come carne, y vemos como una chica de lejos la está observando. Este podría ser la primera aparición, el primer guiño o referencia al personaje de Dina. Y digo podría porque podría ser como la vez no. Justamente en un reciente podcast, el director de la serie, Greg Masin, mencionó que ésta podría ser Dina, como también podría ser que no. Es muy curioso como aquí vemos la primera interacción entre Ellie y el caballo Shimmer. Toda una tremenda referencia a la segunda entrega también. En la serie, la conversación entre los hermanos se da en el bar. De hecho aquí Joel no le dice a Tommy de que Ellie es inmune y que por esa razón es que está de viaje. Únicamente se centra más en conversar a cómo llegar a la siguiente base de las luciérnagas. Y también nos enteramos de que Tommy va a ser padre. De hecho la discusión que tienen los hermanos aquí es muy suave. Únicamente Joel se enoja con Tommy porque siente que él lo ve como una amenaza exterior. O al menos esta es la razón por la cual dejó de comunicarse con él. Y además de que Tommy le deja entender a Joel de que aunque la vida se haya acabado para él, para Tommy todavía hay posibles inicios. En cambio en el videojuego esta conversación se realiza en la planta eléctrica. Es mucho más temperamental ya que aquí Joel sí le revela a Tommy de primera instancia que Ellie es inmune. Tommy simplemente no desea ayudarlo a llevarla a Ellie a otro lugar. Y por ende Joel se pone más agresivo e incluso empuja a Tommy. Y de no ser por las alarmas posiblemente se hubieran ido los golpes. Cuando Joel sale del bar después de discutir con Tommy y comienza a tener otra vez la presión en el pecho, la banda sonora que suena es la misma que escuchamos en el menú principal del primer videojuego o también algunas partes del juego mismo. Alguna parte en la que Tommy menciona a los saqueadores, enemigos que no vemos durante este episodio en la serie, pero que sí conocemos en el videojuego, de hecho los conocemos más como bandidos. En el videojuego, en la transición de la muerte de Henry Sam y Ellie y Joel llegando a Jackson, vemos de que ya tienen nueva ropa, Joel con su nueva camisa cuadros y Ellie con su polera. Mientras que en la serie esta ropa no la tienen al iniciar la transición después de los tres meses de la muerte de Henry Sam. De hecho la obtienen dentro del condado de Jackson. A diferencia del videojuego, la serie sí profundiza un poco más sobre el pasado de María, ya que nos enteramos de que ella antes de la pandemia era asistente de la fiscalía en Omaha, Nebraska, y que asimismo tuvo un hijo, el cual murió el 29 de septiembre del año 2003, tan solo dos días después de la muerte de Sarah. Asimismo, en la casa de María, tanto María como Ellie tienen la conversación sobre Sarah. Esto mismo es solamente mencionado en el videojuego, pero nunca vemos dicha conversación. En una segunda conversación es que ya Joel le revela a Tommy que Ellie es inmune, pero no solamente eso, ahora le cuenta todas sus travesías, la muerte de Tess, la muerte de Henry Sam, básicamente todo lo que han tenido que pasar. Pero a diferencia del videojuego, la serie nos muestra el lado aún más humano del Joel. Con esto no quiero decir que en el videojuego no se haga esto, pero en la serie profundizan aún más en este detalle. Un Joel que siente aún más la presión de la edad, pero aún mayor a eso la presión de perder a alguien más, y más aún alguien que se está volviendo muy importante en su vida. Gracias a esto podemos entender mejor las razones de por qué Joel prefiere que Ellie vaya con Tommy y no con él. Asimismo, también entendemos las presiones que tenía Joel en el pecho durante todo este episodio. No solamente era por el clima, era justamente por este tipo de presión, tanto moral como sentimental. A diferencia del videojuego, Ellie nunca se escapa de Jackson. De hecho, Ellie escucha la anterior conversación entre Tommy y Joel, y es aquí donde se da, en una casa donde se encuentra Ellie y Joel viviendo, dentro de Jackson, la mítica escena de No soy ella. Se repiten prácticamente todos los diálogos que vimos en el videojuego, pero con el adicional, que como no están en otro lugar, entonces Joel simplemente se va y le dice a Ellie que al día siguiente se irá con Tommy a la mañana. En la serie se retrata aún mejor cómo es que Joel, dentro de esa persona fría, en realidad por dentro extraña muchísimo a su hija Sarah, motivo por el cual él al final, al día siguiente, decide llevar a Ellie y que no la lleve Tommy. Ya fuera de Jackson y dirigiéndose hacia la universidad, podemos ver que Joel enseña a Ellie a usar el francotirador, cosa que en el videojuego es en realidad Tommy quien le enseña en varias ocasiones. Mientras estos están cabalgando y dan las transiciones de un lugar a otro, podemos escuchar la banda sonora que pertenece a los créditos del DLC del primer videojuego. En esta parte del episodio hay diálogos nuevos como también diálogos similares o idénticos a los que escuchamos en el videojuego, siendo que aquí un diálogo nuevo es de Joel contándole a Ellie cómo era su pasado o al menos a qué se dedicaba, siendo Joel un contratista. Hay una parte en la que antes de llegar a la universidad, Joel le explica a Ellie cómo se juega al rugby, cuando en el videojuego este diálogo se da cuando ya están llegando, de hecho en la misma puerta de entrada de la universidad. Ya dentro de la universidad, Joel le menciona a Ellie qué hacían los jóvenes en este lugar, a qué se dedicaban aunque buscaban sus vidas, mismo diálogo del videojuego, incluso Joel le menciona a Ellie que él quería ser cantante, mismo diálogo que hice en el videojuego en esta misma instancia, pero aquí lo diferente es que Ellie le menciona de que le gustaría que Joel le cante cuando todo esto termine. Este diálogo no lo hice él en el videojuego en esta parte, sino un poco más adelante. Tenemos la aparición de los monos infectados con Cordyceps como vimos en el videojuego, como también su aparición dentro de la universidad haciendo un poco de ruido, y también el mismo diálogo de Ellie mencionando que los luciérnagas posiblemente se volvieron monos por estar tanto tiempo en ese lugar. En la serie se han omitido todos los encuentros que tiene Joel con los infectados en la universidad, ya que en el videojuego en este mismo lugar, él combate a varios corredores para poder encender un generador, como también en la parte baja de unas habitaciones donde encuentra varios chasqueadores junto con un gordinflón. Asimismo, el encuentro con la nueva facción de enemigos, los caníbales, también ha cambiado, siendo que en la serie Joel y Ellie los ven desde la ventana, y estos están fuera buscando o inspeccionando el lugar. Cuando en el videojuego, una vez que escuchamos un audio por una grabadora, son los caníbales los que ven al dúo, y no el dúo a ellos. Por otro lado, tenemos un combate mano a mano entre un caníbal y Joel, y podemos ver como este hace la misma animación de matar a un enemigo asfixiándolo, y luego, en este caso, rompiéndole el cuello. Aquí la gran diferencia con el videojuego es que en este encuentro en la serie, Joel termina siendo apuñalado. En cambio, en el videojuego, después de unos encuentros con caníbales dentro de la universidad, Joel cae desde una altura muy alta y es perforado. Y toda la secuencia que vemos de él moribundo saliendo en la universidad junto con Ellie, no se ve en la serie, ya que él fue apuñalado al costado del caballo, y por ende, no hay toda esa secuencia. Y ya para finalizar, el episodio termina de la misma forma como termina uno de los capítulos del videojuego, siendo que aquí en la serie, Joel cae del caballo, ya perdiendo la conciencia, y Ellie preocupada por él, y siéndole que no sabía qué hacer, y sin él, estará perdida. Misma forma como sucede también en el videojuego, cuando pasamos de la transición del final de la universidad, hacia el invierno. ¡Hey bueno gente, eso sería todo por el día de hoy! Espero que el video te haya informado que es lo más importante. No quisiera irme sin antes agradecer a todas aquellas personas que son actualmente miembros del canal. En serio gente, muchísimas gracias por todo el apoyo, y le damos la bienvenida nuevamente a los Dismaster a Shadow Life. Con todo lo que te he mencionado, ¿qué te ha parecido este nuevo episodio de la serie? ¿Te gustó mucho las referencias que hubo al primer videojuego? ¿Cómo también estás de acuerdo con las diferencias que ha tenido y los cambios? Como siempre te invito a comentar abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte al canal según lo estás y activar la campanita para que no puedas perderte nuevas noticias de esta franquicia de The Last of Us tanto en los videojuegos como en la serie, como también en nuestras reviews de los próximos y finales episodios de esta primera temporada. Conmigo será, hasta la próxima, nos vemos, adiós.